El Secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que Guerrero acumula 15,680 casos positivos de coronavirus y 1,740 defunciones. Asimismo, anunció que los laboratorios privados que realicen pruebas tienen la obligación de reportar los casos positivos que detecten, así como avisar a la Secretaría de Salud para darle seguimiento. Dijo que en las últimas 24 horas se reportaron 146 casos nuevos, con lo que se registra un incremento fundamentalmente en Acapulco y Chilpancingo, por lo que pidió a la población seguir con las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Acapulco ocupa el primer lugar en el estado con 7,717 casos positivos y 886 defunciones, seguido de Chilpancingo con 2,743 casos y 182 fallecimientos.